¿Qué opinan la afición al respecto? Ya que la afición la necesitaba porque veníamos de una racha negativa y pues era darle una alegría a la afición ¿Quién crees que sea el mejor jugador del Cruz Azul actualmente? Yo digo que es Antuna y Rotondi, entre ellos dos se vio un buen partido también ¿Crees que el equipo está para quedar campeón? Como aficionado te diría que sí, pero la verdad siento que todavía le falta plantel para quedar campeón La verdad los dos equipos jugaron muy bien Monterrey llegó sin mucha idea El gol fue una jugada, fue un gol Cruz Azul sí llegó desde el principio, hubo dos goles anulados Pero sí jugó muy bien desde el principio Cruz Azul, dos golazos de Antuna Cruz Azul hoy ganó y gustó después de no ganar tres puntos después de estas últimas tres jornadas ¿Quién crees que sea el mejor jugador de Cruz Azul? Pues uno me gusta mucho a mí la verdad, Uriel Antuna Se ha marcado muchos goles, ha aportado mucho para el equipo Y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien ¿Crees que Cruz Azul no haya que dar campeón? Si juega como jugó hoy, es posible Pero ha jugado veces que no ha jugado muy bien Si juega como hoy, la verdad, tiene todo para ser campeón No, claro, no hay que confiarse en ningún partido Todos los partidos son difíciles Y veremos cómo se adapta Bueno, yo creo que el partido estuvo muy bueno Los goles anulados fueron muy temprano Eso me emocionó mucho Pero lo bueno es que se pudo ganar el partido Y seguimos arriba, vamos más adelante ¿Crees que Cruz Azul está para quedar campeón? Podemos pelear, podemos pelear Si seguimos así, en buen paso, se puede pelear ¿Quién crees que es el mejor jugador de Cruz Azul actualmente? Me gusta mucho Uriel Antuna Pero yo creo que en sí, toda la delantera es muy buena delantera En sí, también lo que hace Eric Liga, se hace muy bueno Ya nos tocaba ganar ¡Venga Azul! ¿Quién crees que sea el mejor jugador de Cruz Azul actualmente? Pues toda la plantilla es muy buena Pero bueno, tenemos buena portería Y pues también buen acompañamiento Más que nada el equipo colectivo ¿Crees que Cruz Azul está para quedar campeón? Sí, para competir con los primeros Hoy se compitió contra uno de ellos Y ganamos